Vamos con lo que había anunciado. Juan Carlos Aguirre es un estudiante que tiene 21 años. Él tiene un hijo, no tiene antecedentes policiales y tampoco tiene el don de la ubicuidad o de la omnipresencia. Entonces, a menos que la tuviera, Juan Carlos no debería estar preso. Él está en el penal, precisamente en el penal del Urigancho. Hace año y medio, hace año y medio. ¿De qué se le acusa? Hay un niño, un testigo que lo ha señalado con un testimonio más o menos endeble de que él le robó. Y señalan a Juan Carlos. Pero Juan Carlos tiene cómo probar que él no fue porque hay un video que demuestra que a la hora y el día en que se cometió el crimen del que se le acusa, él estaba en un restaurante, en otro lado, y está el video clarísimo. ¿Por qué es que el video no es parte del expediente aún? ¿Por qué es que Juan Carlos sigue preso año y medio? ¿Por qué? Lorena Armeño tiene el reportaje. Cuando yo vengo preso, no vengo solo, vengo con toda mi familia. No sé por qué me hacen este daño, señorita. Y habiendo los videos de seguridad, qué fácil lo pueden comprobar los señores jueces, magistrados. ¿No los han querido visualizar hasta ahora? Hasta el momento de ahora no lo quieren visualizar, señorita. No sé por qué. Es lunes 6 de marzo, el día en que Juan Carlos Aguirre Delgado cumple exactamente 18 meses recluido en el penal más hacinado del país. Y lo encontramos así, con su metro 75 de estatura, cabello corto y la mirada dura bajo sus cejas depiladas. Pero con la voz suplicante de un hombre de 24 años, desesperado porque dice, la justicia se niega a ver las pruebas de su inocencia. Que a la hora del robo que le han cometido a ese muchacho, yo soy inocente, que estoy en otro lugar con diferente ropa. Ni que yo fuese llamado para estar en dos lugares a la misma vez. Estas son las imágenes que podrían cambiar el rumbo de su destino. Videos de cámaras de seguridad que lo ubican cenando mientras se cometía el robo del que lo acusan. Esta es la entrada del chifa. Esta parte de acá es la caja. El mostrador. Ahí entra mi hijo. Son las 6 con 16 minutos, su enamorada. Su enamorada y mi hijo. Y a las 19 con 18 vuelve a aparecer. Ahí está. Acá mi hijo está pagando, donde ya se retira él del chifa con su enamorada. Señores jueces, señores fiscales, esto prueba su inocencia de mi hijo. Mi hijo lleva preso 18 meses. Y hasta el día de hoy no se ha visualizado este video. ¿Pudo este hombre estar en dos lugares a la vez? Estos son Pepa y Aira, los perros American Bully, que hasta hace año y medio Juan Carlos criaba. Con ellos inició un negocio de exhibición y venta de cachorros con los que mantenía a su hijo y pagaba sus estudios de gastronomía. Pero que hoy cree, lo terminó llevando a prisión. Los chicos comienzan a que lo han coboteado y con otra mano lo apuntaron. Un cuchillo. Y lo amerendaban con un perro pitbull, mientras que el otro chico lo bolsiqueaba. Según dice, el criar perros en el picante barrio del RIMAC lo puso bajo las sospechas de la familia del adolescente de 13 años al que le robaron su celular, dos cadenas de plata y 150 soles. Eso y conocer de vista a una prima de ellos. Por su prima Leslie Gracia, es que pasa todo este problema porque ella me indica como la autora del delito que le habían cometido a su primo. Me identifican solamente por una foto del Facebook y porque comenta que yo cuando quería perros y el cual yo no soy el único chico que tiene cuando quería perros. Pero mientras lo responsabilizaban de perpetrar el robo a las 6 y 45 de la tarde, a esa hora él llevaba ya media hora cenando con la que entonces era su enamorada. Y así lo confirman las cámaras de este chifo en el Girón Trujillo que los registra ingresando el 4 de septiembre de 2015 a las 6 de la tarde y 18 minutos con una polera oscura de capucha celeste y short marrón. ¿Con qué ropa estabas en el chifa? Estaba con una polera ploma oscura, con una bermuda marrón con bolsillos, una zapatilla y una botella de agua en la mano izquierda. Ya, entonces ingresas con tu pareja de ese momento. ¿Cuánto tiempo se quedan ahí? Ahí nos hemos quedado como hora y media porque justo jugaba a Perú-Estados Unidos en un partido amistoso. Desde que me he sentado no me he movido para nada, hasta las 7 y media cuando me he retirado. El video registra que ambos se sientan en la segunda mesa y es el dueño del chifa quien les entrega la carta. Cenan durante una hora, hasta las 7 y 19 de la noche, en que Juan Carlos se acerca a la caja, saluda a un amigo y paga al dueño del local que recuerda haber hablado con él esa noche. ¿Él es el chico que vino? Que viene de comer, pues. ¿Dónde se sentó él ese día? Acá, mesa. ¿Estás seguro que es él? Sí, el chico también acá con su novio y comer y está mirando fútbol. ¿No se fue en ningún momento? No, 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 no. Si yo estaba acá, cuando su mamá viene, dije que su hijo está chapado. Yo dije, ¿por qué? Si está comiendo acá y como que lo va, pues. Pero su suerte estaba echada. Cuenta que de allí se fue a la casa de su madre llevando comida y a las 10 de la noche se cambió de ropa y salió a casa de su enamorada y ya estando con ella recibió una extraña llamada. Diez y tanto recibo una llamada de una señorita, Leslie Gracia, que el cual yo no sabía el motivo de que me llamaba. Pero ella me comentaba que quería una mascota que yo le venda. Y él dice, pero yo no vendo de noche. Pero Juan Carlos, yo quiero que sea una sorpresa, es algo importante. No, Leslie, que yo no vendo de noche. O sea que insistía mucho en verlo en ese momento. Ajá. Pero yo le... Y yo, incluso yo le dije, pero véndelo, pues. Le dije. Fue así que Juan Carlos y esta joven esperaron, pensando en hacer un negocio con la supuesta compradora. Y no se habrá demorado pero ni 10 minutos. Entonces me ha llamado y me ha dicho que ella estaba fuera de la quinta. Ahí salió con mi enamorada y con mi cuñada abrazada hasta la puerta y ella estaba como a unos 10 metros. Digamos, ustedes estaban adentro y la chica estaría a esta altura. Sí, pero el carro estaba así y el carro se estaciona en seco. Cuando el chico, el moreno, o sea el tío de la chica o el primo, comienza a hablar la historia, ¿no? Y comienza a rastrillar la pistola. La rastrillo y ya me la apuntó delante de acá, ¿no? La parte del pecho, así. ¿Qué te decía? Como que era un maldito rastero que me iban a matar. La pareja corrió al cuarto piso de esa casa. Mientras el temor se apoderó de los vecinos de la quinta. Sí vi cuando estuvieron afuera como tres, cuatro personas incluso estuvieron con revólver y el chico estaba arriba. ¿Allí arriba? Arriba, estuvo mucho todo con ella. No sé si se ve ahí, justamente lo acusaron de un robo. Juan Carlos se puso a llorar y que decía, yo no he robado, yo por qué tengo necesidad de robar, yo vendo perros. Para entonces la madre de Juan Carlos había llegado y viendo el peligro, dice, fue en busca de la policía. Hemos ingresado con todos, hemos llegado pasando la glorieta de la Virgen y nos hemos reunido todos en un círculo. Entonces el policía le dice, él es el que te ha robado y el muchachito con la cabeza agacha dice, no sé, yo le refuto al muchacho. Entonces, si no sabes por qué acusas a mi hijo, pero la tía, la señora Estana Bexy Chukimantari con el moreno insistían, sí, tú eres, tú eres, tú eres, le decían a mi hijo. Cuentan que entonces la policía quiso retirarse, pero el altercado no cesaba. ¿Y el policía qué dice? ¿Se va a preso? ¿Me voy? No, 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 dijo, hablaron, ¿no? Del robo, creo, y de ahí se voltea y se van con la familia y con la mamá de Juan Carlos. Y le digo, oye, anda mejor arregla tu situación porque arregla mejor para que quedes bien. Si tú no has ido, tu condición está limpia, anda, le dice yo. Ya, señor, y se fue atrás con toda la gente. Entonces, si usted no le decía que fuera a él, ¿no se lo llevaron detenido? No, porque él se podía escapar. Pero la denuncia policial cuenta otra historia. No menciona las presuntas amenazas con armas ni el testimonio de los vecinos, sino que el agraviado reconoció al presunto ladrón y este, al verse descubierto, se escondió en la quinta, donde la policía lo halló. ¿Y por qué te indican a ti? Si no lo conoces. Lo que el chico cuando relata en el testo, dice que a él lo han asaltado un pata alto, con textura delgada, que estaba con buzos negros, a las 6 y 45. Y yo en la noche cuando salgo, cuando vuelvo a salir de mi casa, estaba con un conjunto negro. Pero a la hora del robo que a él lo han hecho a las 6 y 45, ahí como le comento, yo estoy de las 6 de la tarde hasta las 7 y media en el chifa, con diferente ropa. En efecto, según las imágenes, a la hora del robo, Juan Carlos Aguirre estaba en el chifa usando polera y short. ¿Cómo a las 6 y 45 la víctima supo qué ropa usaría Juan Carlos más tarde? Pero hay otro detalle extraño. Aunque el adolescente declaró que el robo ocurrió el 4 de septiembre, poco antes de las 7 de la noche, el documento policial indica que ocurrió al día siguiente, a las 11 y 26 de la noche, en otro lugar, y que la detención se dio en flagrancia, permitiendo que en ese instante Juan Carlos Aguirre fuera enviado a un penal. Algo que para su familia sería obra de un capitán, al que se negaron a darle un perro valorizado en 2 mil dólares. ¿Qué sucede? Que este capitán se entera que mi hijo tiene este negocio de perros. Entonces estuvo cargoseando que le dé un perro, que le dé un perro. Entonces yo me cansé de esto y fui a la comisaría a llamarle la atención. Este hombre se puso malcriado. Entonces él me dijo, algún día voy a tener a tu hijo en las manos. De esos hechos habrían pasado un mes cuando ha sucedido lo de mi hijo. No le hallaron el cuchillo ni lo robado. Y aún sin antecedentes, Juan Carlos Aguirre terminó en Lurigancho. Y hoy, ni el video le ha dado una oportunidad en el Poder Judicial. ¿Y qué dice respecto al video? Quisieron, nos dieron 20 días de ampliación, pero lamentablemente las máquinas del Poder Judicial son un poco obsoletas y no se pudieron ver. ¿Su hijo está preso porque las máquinas del Poder Judicial están malas? Porque están obsoletas y no corría el disco. ¿Es esto solo una suma de errores? Pedimos respuestas en el Ministerio del Interior, pero no contestaron. Buscamos entonces al agraviado y ubicamos a Betsy Chukimantari, la tía que aquella noche lo acompañó. Sí, este video existe. Está ahí. Si es así, ese chico no debería estar preso. Bueno, mire, yo creo lo que dice. Niega cualquier amenaza, pero aunque insiste en la culpabilidad, explicando que su sobrino pudo confundir las horas, esta mujer confirma que Juan Carlos fue ubicado por Facebook y que no huyó de la policía. Su sobrino viene herido y es la prima quien la ayuda a identificar. Sí. Pero hay un montón de chicos con perros. Sí, pues, pero, como le digo, ella... Justo entre los tres conocidos de su prima. Está raíz. Y él cuando lo vio en la foto no dudó que era él. No dudó para nada, ni cuando lo ha visto, ni tampoco esta última vez que lo ha visto. Pero el documento de la policía dice que él los ve y escapa. ¿Qué se esconde tras la detención de Juan Carlos Aguirre? Su madre denunció en inspectoría a los policías involucrados en su caso, pero aún espera respuesta. Y mientras ellos continúan en sus cargos, este hombre ha pasado el límite legal detenido sin sentencia. Cuando yo vengo preso, no vengo solo, vengo con toda mi familia, conjuntamente, psicológicamente, y estamos mal. Mi hijito que tiene siete años es feo, ¿no? ¿Viene a verte? Claro, pero... ¿Qué le dices a él cuando viene a verte? Que estoy trabajando. Que no se preocupe, no, que yo voy a salir. Aunque en primera instancia la Fiscalía se pronunció por archivar el caso, en la Suprema insisten en lograr una condena de 13 años de prisión, en un juicio donde increíblemente las carencias técnicas del Poder Judicial podrían hacer la diferencia entre la libertad o el encierro. Por favor, ¿no?, se compadezcan de mí, visualicen esos videos, ¿no?, que dombrar mi inocencia, ¿por qué? Ya estoy año y medio preso injustamente, y seguir preso aquí no es bonito para nadie.